En el Centro Cultural de San Antonio se llevó a cabo el seminario denominado Aspectos Científicos de los Tsunamis y Capacidades del Sistema Nacional de Alarmas que contó con la presencia de la experta Cecilia Celaya quien expuso sobre las precauciones que hay que tener en caso de un tsunami de gran intensidad. La idea era mostrarles un poquito sobre el fenómeno tsunami, que lo conozcan, que lo aprendan, que aprendan a identificarlo, cuáles son sus efectos. En el fondo que nos enfrentamos y la idea es que se puedan preparar para ello. La invitación fue realizada por parte del gobernador marítimo de San Antonio, Sponimir Lluras, quien explicó que este tipo de encuentros son muy importantes e invitan a tomar conciencia para estar preparado y saber qué hacer en caso de una emergencia. Esta actividad la venimos haciendo desde el año pasado, el año pasado fue la primera vez que la hicimos y en esta segunda oportunidad abarcamos más el espectro de los invitados justamente, no solamente orientados a quienes laboran en el borde costero como lo son los trabajadores marítimo portuarios, los pescadores artesanales, las personas que están embarcadas, etc., sino también a los cuerpos de seguridad y a todos los organismos de seguridad que están involucrados en la red nacional de emergencia. Uno de los presentes externos al ámbito marítimo fue el teniente coronel Johnny Avilés, alcaide de la cárcel de San Antonio, así como también el comandante del cuerpo de bomberos de El Tavo. Como institución estamos continuamente preparándonos, estamos corrigiendo a que ello pudiera estar detectado como anormal, pero estamos en mejor posición hoy en día que en antaño. Es una herramienta súper buena, ya que nosotros paralelamente a esto también estamos trabajando de forma preventiva con la comunidad, nos ayuda mucho ya que nos entrega bastante información para que nosotros también la podamos difundir hacia nuestros vecinos. Siempre la comunidad tiene dudas, tiene consultas y siempre acude a los bomberos que son los que siempre estamos ahí en terreno. Para la experta Cecilia Celaya, a cargo del seminario, uno de los aspectos más importantes es tener la autonomía para tomar determinaciones que ayuden a reducir el tiempo de evacuación ante una alarma de tsunami, ya que ninguna medición es infalible. En ese sentido, es importante reiterar que siempre que existe un evento sísmico en que la persona no pueda mantenerse en pie, debe evacuar las zonas cercanas al mar.